Facundo Mayo, bienvenido, un gusto estar contigo. Buenas tardes. Uno de los más experientes en esta divisional que va a jugar Liverpool. Sí, no sé, aportaré lo mío desde mi lado, vamos a ver, es una oportunidad hermosa y vamos a luchar todos para poder hacer lo mejor posible. Ya tenés competencia internacional y creo que eso ayuda. Ayuda, pero bueno, como te digo, es uno más dentro del plantel y voy a colaborar dentro de todo lo que pueda. Bueno, tuviste un buen pasaje en primera división, convertiste goles subiendo a la otra área. ¿Cuánto de eso se podrá repetir en el torneo internacional? Bueno, ojalá que varios, no sé, veremos, espero que muchos. ¿Pensabas estar en esta copa? Y no, porque se dio precipitadamente, en un comienzo era categoría 96 y al yo ser 95 no entraba, pero bueno, al final podemos entrar varios de ficha un poco mayor y vamos a entrar. Una especie de revancha, porque el año pasado merecieron coronarse ustedes y bueno, por algunas eventualidades no se pudo y ahora se está en el terreno de la copa y creo que es muy importante para Liverpool y para ustedes. Sí, estuvimos cerca el año pasado, pero por suerte esta categoría ahora pudo levantar la copa y nos da la posibilidad de representar no solo a Liverpool, sino a Uruguay en esta competición y bueno, estaremos con todo en esta competición. ¿Cómo la ves tú con mayor experiencia la participación de la copa? Bien, bien, partido a partido, comenzaremos ahora el 30, ya pensar eso y bueno, a partir de ahí vamos viendo los resultados y partido a partido vamos a poder sacarlo adelante. La mejor de las horas. Bueno, muchas gracias.